A nombre del colectivo de lo que fue la columna Jacob Arenas y a nombre del colectivo Fariano, hoy asumimos la responsabilidad de todo lo que nos reclaman ustedes y le decimos a ustedes como comunidad que fuimos responsables por nuestro accionar en esas afectaciones que nos reclaman. Hoy nosotros decimos y siempre estuvimos de acuerdo, la guerra hay que pararla. ¿Para qué? Para poder encontrar estos espacios donde queremos con toda la verdad ayudar a dar respuesta a todo el daño causado a esas madres que hasta el momento no saben qué pasó con sus hijos al ingresar a nuestras filas. Y por eso pedimos perdón, porque verdaderamente causamos daño. Si uno hiciese una especie de cronología identificando los hitos en los cuales las FARC han venido transformando su discurso asumiendo la responsabilidad de lo que hicieron, pues primero como FARC guerrilla y luego como ex FARC, uno tendría que señalar que hay como unos momentos muy importantes. El primero, la instalación de la mesa de negociaciones en el 2012 en Oslo, donde las FARC llegan con toda su propuesta política, ideológica, con una postura pues como digamos de apuesta dura en la negociación. La gente en el conjunto de la sociedad nos veía como nos habían mostrado en los medios. A Timochenko como el criminal, a Pastor Alape como un criminal, secuestrador, violador. Es decir, todo lo que estableció esa narrativa de deshumanizar al adversario, porque se vendió eso y el delito político se acabó en Colombia y se estableció la concepción del terrorista. Entonces, era desmontar todo, era enfrentarnos a eso a partir de actos concretos. Nuestra espiritualidad era ya guerreros de la paz. O sea, en una construcción emocional de soportar todos los embates que percibíamos que tendríamos que recibir en esta construcción. Como lo hemos manifestado en varias ocasiones, no repara lo irreparable, ni devuelve a ninguna de las personas que perecieron y tampoco borra el sufrimiento causado. Sufrimiento que se refleja en el rostro de todas y todos ustedes, por quienes ojalá algún día seamos perdonados. Viene un segundo hito que creo que es el discurso de Rodrigo Londoño en Cartagena en septiembre en la firma del acuerdo de paz. Pide perdón a las víctimas, pero es un perdón condicionado, porque es un perdón que dice, pido perdón por las cosas que hubieran podido hacerse y que causaron dolor. Hay una justificación de la acción de considerar que eso que ellos hacían era lo que tocaba hacer. Asesinar a alguien, amenazar a alguien, expulsarlo de un territorio, era lo que tocaba hacer, porque si no se hacía, se perdía el control. Aspiramos desde lo político, desde el compromiso de país, poder alcanzar la ventaja ética. Que no la ventaja ética para poder nosotros posicionarnos, sino para posicionar la cultura de paz que necesita Colombia. Ya en la interlocución con la Comisión de la Verdad, en las entrevistas, en el diálogo, en el encuentro con la sociedad y con las víctimas, uno ve que una parte muy importante del liderazgo de los que antes eran comandantes de FARC han ido avanzando en transformar su comprensión, abandonando el discurso justificatorio y asumiendo un discurso responsabilizante. Los espacios de la Comisión no son espacios de reconciliación en sí mismos, pero sí son un punto de partida para ese proceso largo que se requiere para la reconciliación. Es primero reconocer, reconocer que se ha generado un daño, pero donde invitamos a ese ser humano que pueda hablar con el otro. Y en el caso de las FARC, esa conexión con las emociones, con el dolor, con ese sufrimiento de muchos años, y reconocer que ellos, como responsables, causaron daño a esas víctimas. Yo, por ejemplo, en Bojayá me derrumbé frente al lecho de las víctimas. Es doloroso. Las mismas circunstancias emocionales y compartir, reflexionar sobre el dolor de la gente, pone a uno en unas condiciones muy precisas del momento. Yo creo que cuando uno piensa en un punto en el cual se produce un viraje, a nivel nacional, sin ninguna duda, es diálogo que tuvo el presidente Pacho de Rol, el presidente de la Comisión de la Verdad con Ingrid, y en el cual ellos comprendieron como la magnitud de lo que había pasado y la importancia que tenía que ellos dieran un giro en la asunción de la responsabilidad de lo que habían hecho. Estamos inmersos impulsando un proceso para la paz. Y por eso nos habíamos salido del esquema estricto de la norma. En la norma internacional no existe secuestro. Pero dijimos, la sociedad colombiana lo conoce como secuestro. Entonces, asumamos como secuestro que en ninguna de las normas nuestras establecía reclutamiento. establecía el ingreso, la incorporación. En ese sentido hemos asumido, diríamos, ese lenguaje del debate político para hacer mucho más convincente nuestro compromiso con el país, las víctimas y la nueva sociedad. Y no es un punto de quiebre de cálculo político, creo. No es un punto de quiebre de temor al castigo penal. Creo que realmente es un punto de giro ético. Una persona que ha sido victimario escuchando el dolor de las víctimas logra, diríamos nosotros, desde la empatía ponerse en el lugar del otro y entender de alguna manera el dolor generado. Y cuando eso ocurre, ahí es donde nosotros consideramos que ocurre un giro ético. Los responsables, en una lógica de civilidad, de hacer parte de la sociedad civil, tienen que replantearse sus formas de pensar y sus maneras de actuar. No encuentro palabras para decir qué gran equivocación. Fueron conductas, conductas que nos sacaron incluso de la órbita del ser revolucionario. Nos pusieron la órbita del ser bandido. Yo creo que cuando uno hace el balance casi tres años después de haber empezado nuestra labor en la comisión, uno tendría que decir, hemos logrado cosas, hemos logrado diálogos muy importantes en la sociedad. Desafortunadamente, algunos actores del conflicto armado y de los sectores sociales y políticos que han acompañado esta confrontación violenta han asumido lo que se llama una actitud negacionista o lo que se llama una actitud revisionista en el sentido de reescribir la historia, pretender decir que los hechos no fueron como se dice. Hemos venido reclamando de que la verdad no se puede ocultar y aquí hay unos actores que actuaron violando todas las normas y hay unos responsables. El primer responsable es el Estado, que no garantizó los derechos de la ciudad, de igual manera sus aliados y de igual manera las insurgencias. Nosotros estábamos claros que el expresidente Uribe de dos o tres años no iba a aceptar su responsabilidad con el país. Pero sabemos que son, diríamos, procesos pasajeros en cuanto a la historia del país. La diferencia de otros partidos es que nosotros tenemos una responsabilidad como partido o como proyecto político en la construcción de nación, de nueva nación. Y eso implica reconocernos como nación. ¿Y qué es lo que estamos logrando? Que el país entienda que no hay un solo malo, es que fuimos muchos malos. Y por eso hay que garantizar que esos malos, con cara de bueno a ratos, y otras con cara de muy malos, no vuelvan a imponerse en las dinámicas políticas de este país. Lo que también nos ha faltado un poco con mayor claridad es interpelar y generar una conmoción más profunda en la sociedad. Las guerras nunca son un asunto solo de los armados. O sea, son las sociedades las que caen en la guerra. ¿Qué hace que los procesos se vayan deteriorando y lleguen a los niveles de la degradación? Pues su extensión en el tiempo. Se van agotando, diríamos, todos los instrumentos de tratar de someter al otro. Y las estructuras de lo que es las tácticas y las estrategias en la guerra empiezan a volverse cada día mucho más violentas. Como lo dice el programa Frente al Espejo, pues lo que estamos haciendo es poniendo la verdad frente a la cara de la sociedad. Y el reflejo que se va a ver ahí es un reflejo que a mucha gente no le va a gustar. Pero nosotros estamos convencidos en la comisión que solo viendo esa cara del horror, que solo reconociéndonos en ese pasado que se sigue extendiendo hasta el presente podremos tener un futuro distinto.